Hola, muy buenos días. Por acá les habla Isabel Riera. Es un placer para mí estar socializando con ustedes esta nueva etapa en el programa de gestión en salud pública y estaré conversando con ustedes sobre la unidad curricular salud y género. Un área hermosa, humana y que nos invita a reflexionar a todas y a todas. Entonces desde acá, a partir de ahora, estaremos interactuando por esta vía y estaremos aprendiendo de ambos de ustedes. Estaré aprendiendo mucho y trataré en lo posible de socializar mi experiencia en el área de género que me corresponde. Vamos a estar entonces a partir de ahora en el programa de gestión en salud pública conversando sobre género y salud. Es nuestro primer encuentro y a partir de ahora, si Dios nos lo permite, seguiremos encontrándonos. Período número uno, género y salud. Interesante tema. Propósito, el objetivo de esta unidad curricular es contribuir a la formación integral de los especialistas en gestión en salud pública con un enfoque que permita la construcción y el ejercicio de un sistema de salud público venezolano reconocedor y respetuoso de las inquietudes e inequietudes del género en la sociedad, así como proveer herramientas teóricas metodológicas para la comprensión de la teoría y la praxis con perspectiva de género como categoría de análisis en el abordaje de la salud colectiva, del ejercicio profesional y de la realidad social. Interesante tema. Este es nuestro propósito. Intentaremos con ustedes hacer lo mejor posible. Para entrar a esta unidad curricular de salud y género es necesario que definamos lo que es género, la identidad del género, definición de sexo y, por supuesto, de salud. Son cuatro conceptos que nos van a permitir avanzar y profundizar más en este hermoso tema. Definición de género. Hay muchas definiciones de género. Sin embargo, hemos tomado uno que esperamos, pues, la intención es generar la inquietud de investigar cada día más. Definición de género. El género se refiere a la manera en que la sociedad cree que tenemos que vernos, pensar y actuar como niñas, como mujeres, como niños y como hombres. Cada cultura tiene sus creencias y reglas informales. Sobre todo, cómo deben actuar las personas según su género. Por ejemplo, muchas culturas creen que los hombres deben ser más agresivos que las mujeres y lo alientan a hacerlo. Esa es, tiene que ver con la creencia y con la cultura. Eso es género. Está reñido a cómo lo percibe, a cómo nos percibe la sociedad. Ahí lo dice bien claro. Nada más que por ser hombre, tienes que ser más fuerte, tienes que ser más agresivo y no es así. Continuamos entonces. ¿Qué es identidad de género? La identidad de género es cómo te sientes, es en tu interior, cómo te expresas, cómo tú expresas tu género a través de tu manera de vestirte, de comportarte, de tu apariencia personal. Es un sentimiento que comienza a temprana edad. Los científicos dicen que ya a los niños de cuatro o cinco años ya tienen su identidad de género definida y que los padres solo hacemos reforzar lo que ya ellos han definido como su identidad. Y ahora vamos a hablar sobre un tema también controversial. Otra definición que traje para socializar con ustedes que es la definición de sexo. El sexo es una etiqueta que suele poner primero un doctor basado en genes, hormonas y partes del cuerpo como los genitales. El sexo está asociado a los genitales con los que se nace. Esta etiqueta se incluye en tu certificado de nacimiento y describe tu cuerpo como femenino o masculino. El sexo de algunas personas no encaja en las etiquetas femeninas o masculinas cuando esto sucede. Es importante entonces que para que veamos que el sexo está asociado a los genitales, no a la relación, a los genitales con los que usted nace. De hecho, cuando a usted le entregan su etiqueta, su tarjeta de nacimiento, allí dice sexo masculino o femenino, hombre o mujer. Seguimos acá. Y la definición de salud. Estos cuatro conceptos nos van a permitir ir entendiendo un poquito las cosas. Esto totalmente no está, no es la palabra final de estos conceptos. Los invito y los exhorto a seguir averiguando para socializar e intercambiar experiencias e investigaciones nacionales e internacionales que están bien avanzadas. Nosotros trabajamos con el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice y establece que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Definición de la Organización Mundial de la Salud, que entró en vigor en el año 1948, y si bien ha sufrido algunas modificaciones y críticas, es aún la más conocida y aceptada por todo el gremio internacional a nivel global. Y bueno, tenemos unos factores que determinan el estado de salud que están asociados a los estilos de vida, la biología humana, el ambiente y el sistema de salud. Esos son los determinantes de la salud. Y cómo entonces vinculamos salud y género, salud, género, sexo e identidad de género, a lo que queremos conversar y a lo que queremos problematizar con ustedes. Bueno, es interesante hacernos esas preguntas en este posgrado que va a permitir incorporar a nuevos profesionales al sistema de salud con una visión diferente. Y vamos a conversar y vamos a seguir socializando por qué. Es importante saber que a nivel mundial ahí se han realizado convenciones internacionales que avalan de alguna forma u otra lo que venimos conversando. A nivel mundial se han hecho cuatro convenios internacionales sobre género y salud y género integral, concepto integral. Y las Naciones Unidas ha organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer que se celebraron. Yo les voy a decir dónde se celebraron y vamos a investigar sobre los acuerdos que cada una de estas convenciones arrojó como acuerdo mundial para desarrollar en los 189 países de la Organización Mundial de la Salud, que es la que ha organizado estos cuatro grandes eventos. En el año 1975 se celebró en la Ciudad de México la primera convención. La segunda convención se realizó en Copenhague en el año 1980. La otra se realizó la tercera convención en Nairobi, 1985. Y la última convención transcurrieron 20 años para hacer. La última convención se realizó en Beijing. A esta última surgieron algunos acuerdos e inquietudes que se establecieron como marco legal para que se cumplieran los 189 países que participan en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el último convenio, que es el que vamos a socializar, el resto nos queda de tarea para investigar, la Convención de Beijing. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, marcó una importancia o punto de reflexión para la Agenda Mundial de la Igualdad de Género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, constituye un programa a favor del empoderamiento de la mujer y su elaboración. Se tuvo en cuenta el documento clave de Política Mundial sobre la Igualdad de Género. Este establece una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de la mujer y el logro de su igualdad de género y establece doce esferas para trabajar. Esas doce esferas, esos objetivos estratégicos que se plantean en Beijing, es el número uno, la mujer y la pobreza. Acabar con la pobreza a nivel mundial ha sido uno de los objetivos planteados por todas las organizaciones a nivel mundial. Y, por supuesto, en esta Convención sobre la Mujer y el Género, también se establece el segundo acuerdo, la educación y la capacitación. Todos sabemos que la mujer no tenía los derechos a estudiar. Y así como ese, muchos otros derechos no gozábamos, no participábamos. Y bueno, en esa Convención de Beijing se establece como prioridad. La mujer y la salud, vamos a estar hablando, fíjense, es el tercer propósito en la Convención de Beijing, la mujer y la salud, y de eso vamos a estar profundizando en estos encuentros que vamos a estar realizando. Violencia contra la mujer, vamos también a estar conversando sobre esto. La mujer en los conflictos armados, es el número cinco. El número seis, la mujer y la economía. La mujer en el ejercicio del poder y la adaptación de las decisiones, es el número siete. El número ocho, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. El número nueve, derechos humanos de la mujer. Todavía seguimos las mujeres luchando por nuestros derechos humanos a nivel mundial. Y les estoy hablando que esto fue 1995 y fueron acuerdos de 189 países. El objetivo número diez, la mujer y los medios de difusión. El número once, la mujer y el medio ambiente. Y el número doce, la niña. Fíjense, doce objetivos estratégicos que se plantearon en Beijing como prioridad en ese momento, que asumieron 195 países, aún vemos con preocupación como en algunos países este convenio ni siquiera se ha sacado de la gaveta. Venezuela, tenemos mucho que hablar y mucho que contar al respecto. Pero es necesario contextualizarnos sobre el tema que vamos a estar conversando y por eso quise traerles y hablarles del marco legal. Otra convención a nivel internacional que tiene mucho que aportar al género y a todo lo que tiene que ver con mujer es la Convención de la CEDAT. Es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Es un órgano que se creó luego de las convenciones mundiales. Se muestran como expertos independientes para supervisar la aplicación de la convención de Beijing, México, en todos los países. Entonces, la Convención de la CEDAT surge para supervisar la aplicación de las leyes sobre la eliminación y de todas las formas de discriminación contra la mujer. Movimiento a nivel internacional muy fuerte. Y bueno, ellos están tratando y trabajando para que lo que se estableció a nivel mundial se cumpla en los países. Tenemos también la Convención de Belén do Parado. La Convención de Belén do Parado se realizó en Brasil. Participaron todos los países también a revisar en lo que se había avanzado en esos convenios internacionales y se crea para prevenir, sancionar. Fíjense que no hablábamos de los sancionatorios. Hablábamos de erradicar la violencia. En la Convención de Belén do Parado se introduce el término de sancionar quienes violenten los derechos de la mujer. Se hace una firma, una carta abierta y se ratifican, se adhieren a la Asamblea, a las cartas y a los compromisos de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y se sujetan a los convenios y a todo lo establecido en Beijing, el 5 de marzo de en Beijing. Hay un marco de protección del sistema de derechos de la mujer. Hay un marco internacional que, por supuesto, lo dirige, dirige la Organización Mundial de la Salud y la CEDAO surge para hacer el acompañamiento y vigilar que esto se cumpla y tenemos convenciones interamericanas. Pues esos 195 países, las realidades son totalmente diferentes y por eso en Brasil se instala la Convención Interamericana con países, con culturas iguales, parecidas, tratados y formas de vida, mecanismos de la economía parecidos y se instala en Brasil la Convención para Prevenir, Igual, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Fíjense cómo ha venido ya evolucionando el tema de género, el tema de la mujer que ha sido invisibilizada históricamente y en la actualidad vemos que ya existen leyes internacionales, leyes latinoamericanas y tenemos leyes nacionales y de eso también vamos a estar conversando. Continuamos acá. Los objetivos sustentables. Continuamos hablando del marco legal del tema que estamos conversando y estamos hablando de la parte internacional. Internacionalmente, cómo estamos las mujeres. ¿Existen organismos que nos protegen? Bueno, sí, existen organismos que nos protegen y ahora vamos a estar hablando de los objetivos sustentables para el desarrollo que se establecieron en la ONU. Yo asumí, son 17 objetivos, les traje 6 para que socialicemos y para que investiguemos porque son bastante material que los invito y las invito a leer, a conocer, revisar material, documentarnos siempre sobre el tema de la mujer de género que ha sido un tema que ha venido evolucionando muy rápido en los últimos tiempos. Bueno, los objetivos sustentables para el desarrollo de la ONU son 17. Ellos establecieron 17. Yo les traje 6, los 6 principales que habían allí. Todos son importantes, pero también tenemos que permitirnos investigar. Ellos se plantean, constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las mujeres en el mundo. Eso se hizo en el año 2015. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron los 17 objetivos como parte de su agenda que deben desarrollar hasta el 2030, en la cual se establecen para alcanzar 15 años como meta trabajar en estos objetivos. Fin de la pobreza, que ya lo conversábamos, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y agua limpia. Repito, son 17 objetivos, pero yo traje para conversar con ustedes 6. Los demás los vamos a investigar y vamos a ver. La mayoría coincide con lo que se estableció en Beijing, en ese encuentro mundial en Beijing. Entonces, este marco jurídico internacional, muchos países no lo han asumido. Gracias a Dios, en Venezuela, que tenemos una constitución que dio un salto adelante en el año 1999 y ahí establece y se establecen mecanismos claros y firmes para la protección de la mujer y todos sus servicios. En Venezuela, ya salimos del contexto internacional, hablamos de esos cuatro encuentros internacionales a nivel mundial, hablamos de la convención de Belén de Oparado, hablamos de Beijing, hablamos de los objetivos del milenio que se estableció la Organización Mundial de la Salud, ahora llegamos y aterrizamos en Venezuela. Le puedo decir que Venezuela es un país vanguardia en defensa de los derechos de la mujer. Es importante que todos conozcamos cuando decimos esto, a qué nos referimos, porque hace poco se realizó en México un encuentro internacional de mujeres donde participaron 31 países. Y a pesar de la situación que tenemos en Venezuela, la situación económica y política, Venezuela es líder en la protección de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y que los derechos de la mujer a la educación, la incorporación de la mujer a la educación, a los servicios de salud, indiscutiblemente en eso hemos avanzado mucho en su participación política, por eso vamos a establecer nuestro marco legal, que es nuestra Constitución, que legitima el derecho a la mujer y que, bueno, aquí hay unos artículos que es necesario que socialicemos y que conozcamos todas y todos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 21, no permite que la discriminación en contra de la mujer, contra la raza, el credo, la condición social, que generan o tengan objeto o, por resultado, anular, menospreciar el reconocimiento, el gozo del ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos de la mujer y las libertades plenas como personas. En el artículo 76 establece que todas tenemos derecho a la protección en salud. Todas las mujeres tenemos derecho a recibir protección en salud. Revisemos entonces a nuestros queridos colegas, a nuestros queridos hermanos que prestan un servicio si esto lo estamos haciendo. Es un mandato constitucional. En el artículo 88 reza que el Estado nos garantiza la igualdad, tanto al hombre como a la mujer, en el ejercicio del derecho al trabajo. Bueno, hasta el trabajo que ejercen las amas de casa en su propio hogar debe ser un derecho remunerado, debe ser reconocido y remunerado como un acto de seguridad social, porque el trabajo de la mujer hasta hace poco en el hogar no se ha reconocido. Y bueno, las mujeres estamos luchando allí con una gran lideresa, que es María León, para que este trabajo de nuestras mujeres en el hogar también sea reconocido y sea incorporado como seguridad social. Tenemos también acá el plan de la patria. En el plan de la patria, o sea, tenemos una constitución, tenemos un plan que avala todo lo que estamos conversando desde el marco internacional. Nosotros creamos nuestras leyes de acuerdo a nuestra propia realidad cultural, social, étnica y lo adaptamos. Y bueno, nuestros líderes han creado, mejorado nuestra constitución y crean un plan que incorpora a la mujer como pilar fundamental para el desarrollo de la nación. Elementos fundamentales del plan de la patria, el indigenismo, la afrodescendencia, el feminismo y el ecosocialismo. Cuatro elementos fundamentales que transversalizan el plan de la patria. Y en sus dimensiones, en lo político, en lo económico, en lo social y en lo territorial, bueno, en lo político la mujer ha asumido roles bien interesantes. Hablamos y se está luchando porque en lo político también sea paritario, 50 y 50, en todos los aspectos del área política. En lo económico se está incorporando a la mujer a asumir cargos de gerencia en diferentes empresas. Existen planes del gobierno que empoderan a la mujer para que desarrollen una actividad productiva desde el hogar. En lo social, las mujeres somos líderes y vanguardia en todo lo que se ha planteado para el desarrollo social. Desde las comunidades, desde lo local, desde lo territorial, desde lo comunal, hemos venido avanzando y son las mujeres las que liderizamos esta hermosa etapa. Por eso yo empecé diciéndole, bueno, vamos a estar conversando y socializando una nueva etapa de Venezuela, donde la mujer juega un papel importante. Y en lo territorial, ¿no? Esas son cuatro dimensiones. Hablábamos de los elementos fundamentales del plan de la patria que transversalizan nuestra cotidianidad, nuestra acción diaria, que es el indigenismo, que son elementos que antes no eran tocados, que ningún gobierno se atrevía a tocar con firmeza, como lo hace ahora nuestro gobierno. Los movimientos afrodescendientes, el movimiento de feministas, del feminismo, que ha tomado mucha fuerza, que ha tomado mucho poder en los últimos tiempos, y en Venezuela, por supuesto, no nos podemos quedar atrás. Tenemos a nuestro presidente y tenemos un grupo de importantes en Venezuela que apostan al feminismo y que estamos trabajando para consolidar un nuevo estado, una nueva forma de vida. Y, por supuesto, el ecosocialismo. Cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestra vida, cuidar nuestros pulmones, cuidar nuestro entorno, y es necesario que todos trabajemos en función de eso. Los objetivos históricos del plan de la patria que terminan en el año 2025 habla de la independencia, la soberanía, que hoy, gracias a Dios, tenemos independencia, tenemos soberanía, construir un nuevo estado, un nuevo estado que es construcción del socialismo feminista, que eso también hay que acuñarlo allí, país potencia, Venezuela tiene todas las características y todas las condiciones para ser un país potencia, y, por supuesto, la geopolítica y el ecosocialismo como forma transversal de todo proceso. Entonces, seguimos acá. Tenemos también, después de nuestra constitución, el plan de la patria, tenemos una ley orgánica. Como muy pocos países, Venezuela ha avanzado en el tema de la protección de la mujer, de los derechos de la mujer. Erradicar la violencia ha sido un punto de honor e incorporar la paridad de género en todos los escenarios, en las empresas, en lo público, en lo privado. Sin embargo, bueno, es una lucha que poco a poco vamos a ir trabajando y ganando espacio. Pero primero, hay que develar la importancia que tiene la mujer para esta etapa a nivel mundial. En esta etapa de conflictos, creo que la mujer es columna vertebral, la mujer es apaciguadora, tenemos otras características que no por ser mujer defiendo, pero que es necesario que recordemos. Venezuela, en el 2007, repito, como muy pocos países, asume como vanguardia a la mujer y crea una ley orgánica para el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Esta ley ha tenido algunas modificaciones, no es lo mismo en el 2007 al 2023, ¿cierto? Y se han hecho algunas reformas, se ha mejorado muchísimo nuestra ley, la dinámica ha cambiado, las formas de agredir han cambiado y por eso nosotros hemos pasado, nuestra ley ha pasado por dos reformas constitucionales aprobadas en marzo de este año la segunda ley y tiene 25 artículos aprobados que protegen a la mujer. Son 25 formas, 25 formas de violencia que en Venezuela se sancionan y que es importante recordar. Allí se protege el derecho a la mujer en todos los niveles, en lo público, en lo privado, en lo local, en lo territorial, en lo parroquial, en lo comunal, en lo social, en lo económico, en lo político. Allí nos blindamos con esta ley para proteger el derecho a la mujer, incluso el derecho a la salud que es lo principal. Y tenemos una ley marco, una ley macro y tenemos una ley sancionada. Fíjense cómo hemos venido evolucionando de lo internacional a lo local. Tenemos la ley de los consejos comunales que nos permite en lo territorial tener a nuestras defensoras comunales que son las responsables de defender y garantizar los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y que se le garanticen sus derechos en todos los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. Tenemos entonces también en Venezuela, repito, como en pocos países, interesante estudiar lo que ocurre en Perú que no existe ni siquiera en el Ministerio de la Mujer. En Venezuela en el 2008 se creó el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Eso es un logro y un avance interesantísimo que se reconoce a nivel internacional y que bueno, es necesario que lo conozcamos, que lo socialicemos y que avancemos en el conocimiento de todo lo que allí se hace y cómo se hace para el beneficio y para la protección de la mujer. Tenemos además de nuestra ley, tenemos una agenda programática de las mujeres, fíjense, tenemos una agenda programática de las mujeres, de la mujer de igualdad de género que arrancó en el 2019 y el 2021, pero antes de eso teníamos un plan, el plan Mama Rosa 2013-2018, un hermoso plan, plan de la igualdad y la equidad de género Mama Rosa 2013-2019, que los invito también a leer y estudiar y investigar un poquito. Aquí solo estamos generando curiosidad, querer investigar, saber más. Esas son píldoras que por acá le vamos a estar socializando. El objetivo de nuestra agenda programática de las mujeres tiene como protección integral incorporar a la agenda feminista en la política social, desarrollar el plan preta, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el plan parto humanizado, en lo cultural la despatriarcalización, la descolonización de la sociedad, el impulso de un sistema educativo, comunicacional y cultural liberador. En lo económico tenemos al Banco de la Mujer, Programa Soy Mujer, Crédit Mujer y Emprendedora. Y en lo político pues nuestra agenda establece seguir luchando por la paridad de género en todas las instituciones, tanto públicas como privadas y en todos los niveles gubernamentales, locales, regionales, municipales. Ahí tenemos bastante avance. Y tenemos como objetivos específicos de este contenido, ahora sí vamos a hablar de género y salud, ya sabemos de dónde venimos y ya sabemos nuestras leyes que nos amparan, que nos protegen y es necesario que las conozcamos todos, que leamos hasta lo más finito, hasta los detalles porque es bien interesante saber que hoy Venezuela es referencia en materia de mujer, de materia de género y que bueno, tenemos los mecanismos, la mesa servida como decimos por acá para nosotros seguir avanzando, nosotras y nosotros seguir avanzando en este hermoso tema. Es salvar y proteger a la mujer, es salvar a la especie humana, es proteger al planeta. Cuando nosotros protegemos y le brindamos la mayor atención a la mujer en la salud, en la educación, en lo económico, en lo político, en lo cultural, sencillamente estamos protegiendo el planeta, estamos salvando la humanidad, no por ser mujer lo digo, repito, porque somos las madres del 51% de la población, somos el 51% de la población, pero somos las madres del 49% de la población, es decir, somos la columna vertebral del país y necesitamos por supuesto que nuestros derechos que durante décadas han sido negados, que durante décadas hemos sido invisibilizadas, aprovechemos que hoy tenemos un marco jurídico y constitucional que nos permite asumir los diferentes roles y además hemos demostrado que tenemos capacidad para asumir cualquier tarea en cualquier espacio y en cualquier escenario, antes no veíamos mujeres pilotas, no las veíamos, bueno, también el sistema nos ha invisibilizado, porque históricamente las mujeres hemos venido haciendo, hemos estado en todas las luchas y gestas emancipadoras, pero bueno, no aparecemos visibilizadas como debe ser, nosotros tenemos mujeres astronautas, una rusa, a nivel mundial podemos hablar de muchas mujeres que han demostrado capacidad para asumir cualquier tarea y lo hemos hecho muy bien, por eso ahora vamos a estar con ustedes aquí hablando ya en género y salud para socializar con ustedes después de saber de dónde venimos, dónde estamos y cómo estamos, introducirnos al tema el estudio de género en el contexto histórico y metodológico que cuando hablamos de género podemos hablar de muchas cosas, pero ahora vamos a hablar de salud y género como estamos. En el contenido programático de esta unidad curricular vamos a estar conversando en nuestro primer encuentro que es hoy género como construcción social y cultural es bien interesante y bien fíjense cómo lo dicen sociocultural las características del género son contracciones sociocultural varían a través de la historia y se refiere a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad le atribuye a cada uno de lo que se considera masculino o femenino la identidad de género se refiere a cómo te sientas cómo te percibes tú en tu condición de masculino o femenino hombre o mujer la percepción es una construcción social el género y ha evolucionado muchísimo vamos a estar hablando por acá cuando se introduce la primera vez el concepto de género quién lo introduce para que sigamos investigando para que ustedes vean cómo el sistema va evolucionando muy rápido y que nosotros tenemos que ponernos al día en este estudio proceso histórico de la construcción de los géneros la diferencia entre hombres y mujeres no surge por razones físicas o biológicas son el resultado de la construcción social del género las personas a medida que crecemos nos formamos la propia identidad de acuerdo con las expectativas de su cultura de la familia del entorno del momento histórico de la sociedad el concepto de género es utilizado en las ciencias sociales desde que el antropólogo John Monet pero lo propusiera en el año 1955 el término de género se introduce en las ciencias sociales en el 1955 y lo introduce este investigador John Monet para describir los comportamientos asignados socialmente al hombre o a la mujer a la mujer o al hombre procesos históricos de la construcción de los géneros cada cultura realiza su propia simbolización de la diferencia entre los sexos y engendra múltiples versiones de la dicotomía hombre o mujer lo característico de los seres humanos es el habla que implica una función simbolizadora y que es lo fundamental para aburrernos sujetos y seres sociales la construcción de la identidad del género es decir la identidad que recoge los imperativos sobre el ser hombre o mujer es un proceso complejo que involucra factores biológicos sociales culturales y psicológicos la conceptualización del género ha sido considerada uno de los puntos claves en la teoría feminista en la segunda ola esta herramienta de análisis de las relaciones entre sexos acuñada en 1970 distingue entre el sexo biológico y la socialización de la feminidad y la masculinidad no porque hayas nacido con pelvis con vagina quiere decir que seas femenino eso tenemos que tenerlo claro no porque hayas nacido con pene quiere decir que seas masculino entonces vean como vamos a ir tratando de deshojar este tema para poder comprenderlo porque les hablaba que es un tema bastante complejo y que en la actualidad tiene muchas aristas que socializar salud y género en los espacios públicos y privados nosotros en nuestra constitución también establece que en su artículo 184 creada por supuesto nuestra constitución en 1999 la creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel parroquial desde las comunidades los barrios las vecindades a fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública a fin de desarrollar procesos autogestionarios cogestionarios en la administración y el control del servicio público estadual y municipal el diseño de un programa de formación orientado a problematizar la relación dialéctica entre la teoría y la práctica de tal manera que contribuya a la formación de cuadros mujeres capaces de liderar en los espacios públicos generando acciones que posibiliten concretar ejercicio de una ciudadanía activa este desafío pasa por desarrollar herramientas teórico prácticas que permiten la adquisición de tres niveles de competencia para el ejercicio de liderazgo comunitario con enfoque de género género desarrollo comunitario y participación política desarrollo de habilidades para el ejercicio del liderazgo con enfoque de género y generando gobernabilidad en las instituciones locales vean como nos hemos ido poco a poco en Venezuela avanzando en todos los espacios tanto público como privado en el privado ustedes saben hemos tenido mayor resistencia porque una cultura machista patriarcal que vamos a estar conversando también sobre eso en acá en este conversadito con ustedes ¿no? vamos a hablar ahora entonces de la división sexual del trabajo en los espacios públicos privados vamos a hablar de la división del trabajo también es interesante profundizar sacar las aristas por eso es importante que en el lugar donde tú estás trabajando tú que me estás escuchando profesional de la salud o de cualquier área revises tu entorno cómo estamos trabajando el tema de género de mujeres en nuestros espacios le estamos dando el lugar que le corresponde a las mujeres en la empresa privada en la empresa en las instituciones públicas gubernamentales estadales ¿cómo está eso? vamos a a problematizar en nuestro entorno en tu lugar de trabajo allí ¿cómo lo estás haciendo? toda sociedad requiere que sus miembros desempeñen roles que aseguren su funcionamiento y existencia la clasificación más conocida para distinguir los roles es la que se observa en dos grandes esferas que envuelven el trabajo humano y sobre las que precisamente se han asentado los roles del género la esfera productiva que se expresa en la obtención transformación e intercambio de bienes asignada tradicionalmente a los varones a los hombres y la esfera reproductiva que es la esfera que expresa en un conjunto de tareas y desempeños orientados a garantizar la continuidad de la vida cotidiana y la reproducción del grupo asignada tradicionalmente a las mujeres esta asignación diferenciada de rol según se trata de varones o mujeres se conoce como división sexual del trabajo usted va a cualquier empresa o a cualquier institución hagamos la comparación pública o privada y quien la recibe quien lo recibe es una mujer una recepcionista o alguien de atención al público rara vez vamos a encontrar a un hombre atendiendo al público siempre esos roles se los dan a la mujer porque según la investigación los hombres están para la esfera productiva no están para la esfera reproductiva de atención entonces fíjese como desde lo pequeñito que pareciera lo importante es difícil conseguir un hombre secretario ¿verdad que sí? por lo general el 99,9% las mujeres somos la secretaria en la universidad las que ingresan a estudiar enfermería las o los que ingresan a estudiar enfermería somos las mujeres o educación somos las mujeres e incluso medicina no son carreras que el sistema promueva para que se incorpore el hombre tanto el hombre como la mujer siempre son carreras de atención de atender el hogar de atender al hombre de atender a la familia y por ahí uno va sacando sus conclusiones ¿dónde tenemos la mayor población de mujeres laborales? en las escuelas en los centros de salud en las instituciones del estado pero cuando vamos a asumir roles en empresas bien sea públicas o privadas se invierte este papel y esos cargos y esos trabajos de mayor nivel se los asignan a los hombres entonces es una cultura que tenemos que ir desmontando o sea tenemos capacidad para ser licenciadas en educación tenemos capacidad para ser licenciadas en enfermería pero también tenemos capacidad para ser ingenieras y muy buenas en cualquier ámbito ingenieras petroleras ingenieras químicas ingenieras civil en cualquier ámbito entonces eso eso hay que ver cómo con desde la gerencia de la administración pública vamos garantizando de que haya paridad en todos los cargos y en todos los espacios si nos vamos a lo pequeñito las mujeres de mantenimiento el personal de mantenimiento por lo general en cualquier institución el personal de mantenimiento siempre el 80% son femeninas son mujeres muy pocas le dan ese cargo cuando vamos a la distribución de las riquezas también pasa lo mismo nosotros hemos tenido la experiencia con mujeres pescadoras que nos dicen y nos reclaman pues que porque si ellas se van con los pescadores en su lancha a ellas les pagan menos siendo que ellas son las que hacen el trabajo más pesado pero como quien distribuye la plata es el hombre entonces siempre vulneran el derecho a la mujer que se fue desde las 3 4 de la mañana y regresó 4 o 5 de la tarde haciendo tal vez el mismo trabajo que el hombre su remuneración es menor eso hay que revisar eso hay que revisar y son casos que nos llegan a menudo a diario nuestras mujeres diciendo por qué en la distribución de los bienes de las ganancias no somos tomadas en cuenta con el mismo nivel que el hombre bueno aquí estamos aprendiendo el por qué el hombre siempre va a recibir la mejor remuneración porque sencillamente es una cultura patriarcal continuamos acá entonces la mujer siempre históricamente la mujer ha sido dejada en la casa para atender a los hijos para atender a la familia el hombre es bíblico el hombre es el proveedor el hombre es el que tiene que proveer el hogar y sencillamente el trabajo de la mujer no es remunerado aunque la mujer sea la que se pare 3, 4 a las 5 de la mañana para atender a su esposo prepararle su desayuno que le haga planchar la comida que esté todo al día atender a los niños que vayan al colegio preparar la merienda llegan del colegio incluso van a hacer su trabajo en la escuela en la institución que estén haciendo regresan al mediodía buscan a los niños y a veces nos preguntan ¿y tú trabajas? y nosotros decimos no, no trabajamos resulta que trabajamos más que los mismos hombres que regresan a las 5 de la tarde cansados y que quieren solo ver televisión esa estructura social hay que cambiar decir que mi mujer o mi pareja o mi esposa no trabaja no si trabaja y por eso es que las mujeres estamos luchando desde la asamblea nacional para que ese trabajo sea remunerado y tenga su reconocimiento social porque la mujer desde muy temprano se para a brindarle atención tanto a su esposo como a sus hijos y son las 10 11 de la noche y sigue trabajando es la primera en levantarse y es la última en acostarse valoremos a las mujeres consultamos a las mujeres que son pieza fundamental en el desarrollo productivo económico social y cultural de este país y de toda la nación entonces cada vez que las tareas asignadas a los hombres y las mujeres en la división sexual del trabajo tiene ámbitos privilegiados para su desarrollo esta división específica de cada cultura de cada época la separación entre los espacios políticos y los espacios mercantiles es rígida y ambos espacios constituyen el dominio fundamental masculino la suma de estos dos espacios constituyen lo que se denomina ámbito público el espacio privado o el ámbito privado está más fuerte fuertemente separado del resto de la realidad social es un espacio privilegiado de las mujeres quienes están más marginadas del ámbito público en el ámbito privado tienen una menor visibilidad social y es concebido generalmente por un espacio de menor importancia lo que les decía vamos hay un cargo de alto nivel y somos diez ingenieros e ingenieras que optamos al cargo siempre va a prevalecer el ingeniero y a la mujer nos van a dar el cargo de asistente de secretaria porque lamentablemente son los patrones de conducta que hasta ahora hasta ahora prevalecen en estos espacios porque no estamos sumamente sensibilizados no nos hemos sensibilizado y no le hemos dado la oportunidad a las mujeres de asumir estos espacios pero bueno sabemos que poco a poco vamos a seguir trabajando y vamos a ganarnos estos espacios allí les dejo una imagen de cómo las mujeres en el hogar que trabajamos también que cumplimos el rol de padres madres cumplimos el rol en el hogar en la oficina y siempre salimos victoriosos esa es una de las principales causas de enfermedad de las mujeres el estrés lo vamos a estar conversando también aquí vamos a conversar de cuatro conceptos ya estamos próximos a terminar este primer encuentro cuatro conceptos fundamentales ya hablamos del marco legal del marco jurídico ya hablamos sobre género sexo y salud ahora vamos a hablar de esa palabra que no nos gusta escuchar a muchos no nos gusta escuchar a muchos o a muchas cuando se nos dice a nosotras a veces las mujeres también lo negamos pero a veces nosotras las mujeres también tenemos conducta así y por eso es que tenemos que estar en permanente evaluación sacándonos esos rayitos que aún nos quedan de esa cultura patriarcal vamos a hablar del patriarcado como proceso civilizatorio el patriarcado es una estructura sociocultural profunda de carácter civilizatorio por ello se analiza su análisis debe ser correcto y concreto debe remitirse al contexto social histórico de la construcción subordinada de la mujer pensar en el patriarcado en el sistema capitalista actual exige estudiar sus particularidades el patriarcado es la manifestación es la institucionalización del dominio masculino sobre la mujer los niños y las niñas de la familia en la cual se extiende a la sociedad en general nosotros nosotras decimos a veces cuando vemos algunas cosas que nos hacen ruido y le decimos tú eres machista tú todavía sigues con los destellos del patriarcado y muchos lo negamos porque como no lo reconocemos no lo hemos estudiado no lo hemos analizado lo seguimos desconociendo y mientras no lo reconozcamos y mientras no sepamos lo que es realmente el sistema patriarcal y de dónde salen estos conceptos que vamos a estar conversando el patriarcado es el principal sistema de subordinación de las mujeres en la sociedad algunos feminismos señalan la incapacidad del concepto del patriarcado para dar cuenta de las realidades tan diferentes y acentuadas entre sí como lo son por ejemplo las sociedades africanas y las sociedades occidentales eso allí hay muchos ejemplos que podemos socializar para hablar de eso vamos a estar hablando del androcentrismo androcentrismo sexismo empecemos entonces conversando cuáles son las características del patriarcado el androcentrismo es la tendencia a considerar al hombre como centro o protagonista de la historia y de la civilización humana en detrimento de las mujeres cuya importancia se rebaja o no hacer consideración tendencia a considerar al hombre como el centro el protagonista de la historia y la civilización humana en detrimento de las mujeres cuya importancia se rebaja a no ser ni siquiera consideradas el lenguaje androcéntrico considera el masculino como el G como genérico para englobar a hombres y a mujeres así y así presentar el uso de género masculino como neutro cuando nosotros voy a decir algo así cuando uno está hablando y dice nosotras en el androcientismo se habla de nosotros y se supone que está englobando ambos géneros nosotras hemos luchado por eso y también tenemos una ley que te obliga a todas las instituciones a todos los funcionarios servidores públicos hablar en un lenguaje sexista incluyente y eso a no hablar en un lenguaje sexista tenemos que hablar en un lenguaje incluyente cuando nosotras vemos las que estamos tenemos poco tiempo o mucho tiempo estudiando el feminismo y estudiando sus diferentes formas de expresión cuando vemos a una abogada graduarse y naturaliza que su título diga abogado esa es una expresión del androcentrismo del patriarcado del sistema patriarcado que hace que tú veas que eso es normal y que te sientes incluida aunque diga abogado y no es así debe decir abogada porque ese es tu sexo abogada ese es eso tenemos que hacerlo valer ingeniera no somos ingenieros somos ingenieras si me explico entonces en el androcentrismo el androcentrismo valida este concepto el hecho de que no hablemos de las y los a ellos les causa ruido y nosotros estamos nosotros estamos incorporando este lenguaje no sexista a todas las tareas y a todo lo que tengamos que cumplir para poder reeducarnos y plantear un nuevo modelo de estado hay muchas formas de androcentrismo que hay que evaluar y que hay que estudiar tiene doce formas de manifestarse el androcentrismo y otro concepto que vamos a traer para acá es el sexismo que tiene que ver todo esto tiene que ver una cosa con la otra el sexismo es la discriminación de las personas de un sexo por considerarlo inferior al otro alude a un conjunto de nociones expresiones y prácticas sociales que con base en la diferencia sexual legitiman y afianzan la desigualdad social entre las personas tipos de sexismo sexismo hostil sexismo benevolente los ejemplos son muy buenos los invito a leer sobre este tema a investigar y a darnos cuenta cuando estamos siendo androcéntricos o androcéntricas cuando estamos siendo sexistas y qué tipo de sexismo estamos aplicando para podernos vernos en ese espejo y poder avanzar en lo que queremos construir sexismo benevolente sexismo ambivalente sexismo institucional sexismo interpersonal y el sexismo interiorizado tarea tenemos que investigar cuando aplicamos cada uno de estos tipos de sexismo el machismo otro concepto bien interesante que vamos a socializar por aquí les repito la intención es investigar que busquemos todos que investiguemos todos y que siempre busquemos lo lo más igual para construir una sociedad como la que queremos como la que nos merecemos sin las tendencias que se están manifestando ahorita que son respetuosas que son respetables pero que nosotras y nosotras pues vamos a construir nos planteamos la construcción de un nuevo estado en el marco del respeto de la solidaridad y del reconocimiento y para eso tenemos que conocer muchas cosas el machismo el machismo es una actitud o creencia donde el hombre se cree superior a la mujer es androcéntrico también hace referencia a un conjunto de actitudes conductas y creencias prácticas sociales destinadas a promover el enaltecimiento y la prevalencia del hombre a prejuicio o a prejuicio de la mujer según el diccionario ideológico de feminismo el machismo es el conjunto de leyes normas actitudes y rasgos socioculturales del hombre cuya finalidad explícita implícita ha sido es producir mantener y perpetuar la opresión y la sumisión de la mujer en todos los niveles lo sexual lo procreativo lo laboral y lo afectivo ahora vamos a hablar del feminismo eso está claro eso lo vemos a diario eso lo vemos de manera cotidiana bueno vamos a empezar a soltar esas cositas nuestros queridos participantes vamos a hacer así como que una evaluación de cómo estamos será que nos parecemos en algo a esto vamos a investigar será que Isabel tiene razón será que cómo es la cosa vamos a investigar siempre la invitación va a ser investigar el feminismo un concepto que 1970 se introduce para que invitarnos a construir un nuevo estado en Venezuela hablamos de la construcción del socialismo feminista y en estos momentos las mujeres estamos haciendo grandes cosas por consolidar nuestros equipos de trabajo por visibilizar el papel de la mujer el rol de la mujer en lo comunicacional en lo político en lo científico en lo cultural en todos los espacios estamos haciendo un gran esfuerzo tenemos gracias a Dios tenemos leyes tenemos un ministerio que nos respalda tenemos organismos instituciones que apoyan el desarrollo y el crecimiento de las mujeres feminismo el feminismo no es otra cosa podemos conseguir muchos conceptos sobre feminismo el feminismo es un movimiento político social académico económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones hablamos en el feminismo no hablamos de que la mujer es superior al hombre sino que somos iguales y que por ser iguales pues el reconocimiento debe ser por igualdad hay alguien que dice por allí también un filósofo dice que las mujeres no nos podemos comparar a los hombres que somos superiores bueno nosotros no nos estamos estableciendo como propósito la superioridad porque sería entonces lo que estamos criticando lo que estamos cuestionando y lo que venimos trabajando de la superioridad y del machismo entonces nosotros no en ningún momento se ha planteado de que se voltee la pirámide y que ahora las mujeres seamos superiores no lo que se está planteando es la igualdad es que se nos reconozca para el modo de producción para las tareas para los cargos para lo cotidiano que sea de igualdad de condiciones paridad de género por eso es que hemos creado el instituto de atención integral a la mujer equidad e igualdad de género para luchar por los dos para luchar por la familia para luchar por el hogar de manera igualitaria el feminismo es un movimiento político y social y filosófico radical que afirma que las mujeres son personas con derechos este movimiento se origina a la par de las luchas revolucionarias y libertarias especialmente en los ideales emancipadores de la revolución francesa siglo XVIII y siglo XIX no estamos incorporando nada nuevo son conceptos que se vienen trabajando pero que repito Venezuela es vanguardia en estos momentos a cada momento invitan a nuestra ministra a nuestras autoridades para que cuenten la experiencia de cómo han venido las mujeres avanzando asumiendo los diferentes roles en todas las áreas para ayudar a que esta sociedad sea más respetuosa más solidaria y más humana el feminismo es la lucha por la igualdad de género que implica que las mujeres y los hombres deben tener las mismas oportunidades recibir los mismos beneficios las mismas sentencias y ser tratadas ser tratados y tratados con el mismo respeto eso es lo que buscamos y eso es lo que en esta materia vamos a estar en esta unidad curricular vamos a estar socializando con ustedes como desde acá desde el instituto de altos estudios doctora Arnoldo Gabaldón formamos a nuestros gerentes con esta perspectiva con perspectiva de género del reconocimiento del hombre y de la mujer como hacemos de que en este concepto que no se trata de que el hombre deje de ser hombre socialismo feminista en esta construcción porque estamos en un proceso de construcción de reconocer de que somos iguales de que tenemos grandes capacidades que somos hombres y mujeres debemos tener las mismas oportunidades y recibir los mismos beneficios como hacemos para complementarnos y bueno vamos a empezar a seguir socializando por estos medios algunas aristas vamos a introducir vamos a ir avanzando por ahora nuestro primer encuentro ha concluido y me despido diciéndole como dice la organización mundial de la salud por una salud integral pero con perspectiva de género donde nuestros derechos como mujeres no sean vulnerables ni siquiera en los centros de salud muy buenos días gracias 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 por ver el video.